Querer mirar más allá del sol Sabiendo que no puedo querer mirar desde el más allá Sabiendo que solo muerto, querer llegar a ese corazón Sabiendo que otro es el dueño Y ya no la molestaré, no me puede querer Y ni yo debo Ella tiene otro amor que le da su calor Y dejarlo no debe Y la veo muy feliz Aunque a veces pienso que todavía me quiere Y a veces y mañana La veré otra vez en mis brazos Solo sé que fue en marzo Cuando la conocí Querer mirar más allá del sol Sabiendo que no puedo querer mirar desde el más allá Sabiendo que solo muerto, querer llegar a ese corazón Sabiendo que otro es el dueño Y ya no la molestaré No me puede querer, no me puede querer Y ni yo debo Ella tiene otro amor que le da su calor Y dejarlo no debe Y la veo muy feliz Y la veo muy feliz Aunque a veces pienso que todavía me quiere Yo lo sé 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 si mañana La veré La veré entre mis brazos Solo sé Solo sé que fue en marzo Cuando la conocí Cuando la conocí Yo lo sé Yo lo sé Yo lo sé Yo lo sé Lo sé Lo sé Lo sé Seguir